El nombre de Davis Orozco ha acaparado nuevamente las portadas de los medios de comunicación, tras ser captado divirtiéndose sin Cassandra Sánchez de la Madrid en un evento de reggaetón. En la última edición de Magali TV La Firme se presentó un informe sobre las figuras del espectáculo que asistieron al concierto Cochinola, entre los cuales llamó la atención el cumbiambero. En esta nota te contamos, Cassandra Sánchez presume su amor por Davis Orozco y lanza indirecta a Magali Medina. La hija de Jessica Newton utilizó sus redes sociales para compartir un video donde se luce muy enamorada del cumbiambero, quien fue captado divirtiéndose en una fiesta sin ella. Según las imágenes, el cantante se encontraba disfrutando de la música urbana junto a un grupo de amigos y amigas, sin rastro de la madre de su hijo. En todo momento, el intérprete se mostraba muy contento con sus amistades. Esto no pasó desapercibido para la popular hurraca, quien lo cuestionó por haber asistido al espectáculo sin su pareja. El David bien sonriente con las amigas que le cayeron al grupo, ¿no? ¿Y dónde estaba? Yo pensé que por ahí estaba Cassandra, pero no, no, se fue a Cochinola solo, ¿no? ¿Eh? ¿Ah? Solteroski, Solteroski, ¿no? Tiene tiempo Solteroski. Ese es el riesgo, pues, que se corre cuando uno es conocido y te vas sin tu pareja a un evento público donde cualquiera se te puede acercar, chica, chico, ¿no? Todo parece indicar que las críticas de Magali Medina lograron que Cassandra Sánchez de la Madrid le responda fiel a su estilo. La empresaria utilizó sus redes sociales para presumir su amor por el cantante de cumbia. Además, no dudó en enviarle una indirecta a la periodista, dejando entrever que la conductora es una persona falsa. Recuerden que las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no se meten jamás en la vida de los demás, se lee en las primeras líneas de su texto, para luego lanzar una contundente frase en clara referencia a la conductora de espectáculos. A veces lo que oyes de alguien podría ser tan falso como la persona que lo ha contado. Feliz viernes a todas aquellas personas que viven felices, enamoradas y enfocadas en crecer como nosotros, te amo mi amor, agregó junto a un video donde aparece dándole un beso al padre de su primogénito. Recordemos que, no es la primera vez que la hija de Jessica Newton manda indirectas a Magali Medina, cada vez que se habla de Davis Orozco en Magali te ve la firme. Por el Día de la Madre, Davis Orozco decidió sorprender a Cassandra Sánchez con un exclusivo reloj de una reconocida marca. A través de su perfil de Instagram, la empresaria mostró a sus fieles seguidores un video del preciso momento en el que abre el obsequio. Llegaste a la casa a las 6 am hoy, con el cuerpo molido y te encargaste de planear cada sorpresa. Eres increíble mi amor, gracias por pensar en todo lo que compartimos y lo que guardamos de redes sociales. Escribió muy feliz enseñando su reloj de poco más de 600 dólares. Uno nunca debe confundir el precio de las cosas con el valor que tiene, porque muchas veces hay momentos, hay cosas que así uno quisiera no puede comprar. Entonces siento que eso es sumamente importante y es algo que me ha llegado hoy terminando la semana y se los digo a ustedes y los comparto. Aplaudan, abracen, vivan y sean felices con el bar que tienen los momentos. No mirad el precio. Magali Medina no pasó desapercibido el regalo de Davis Orozco a Cassandra Sánchez de la Madrid por el Día de la Madre. La conductora criticó al cumbiambero por haberle obsequiado a la empresaria un reloj de 610 dólares y no dudó en compararlo con el de Rosa Fuentes, quien lució en sus redes sociales el Rolex que le compró Paolo Hurtado. Pero miren, comparado con el que tenía Rosa Fuentes, ese Rolex mínimo se lo regalas, ¿no? Creo que si tú eres una mujer que le has dado un hijo a ese hombre, estás esperando, encima todavía te vas de cuando en cuando a un sauna, estás esperando que algún día el hombre te lleve al altar. O sea, tienes toda la paciencia, te has dedicado a él, eres una madre casa, crías a su hijo y que te dé un regalo de 610 dólares. No que Davis Orozco es una súper estrella de la música cumbia, por lo menos algo como el de Rosa Fuentes, pues mínimo, creo yo. Pero eso no es todo. Su crítica duró dos días, ya que en otra edición de su programa su equipo de producción hizo una comparación entre los dos relojes y la presentadora no aguantó la risa. Como se recuerda, anteriormente en la edición de Magali TV La Firme, se compartió un informe sobre el reciente concierto de reggaetón Cochinola, en donde asistieron varios personajes de la farándula, como modelos, chicas y chicos reality, periodistas, cantantes, entre otros. Sin embargo, algo llamó la atención de la hurraca y fueron las imágenes del popular bomboncito de la cumbia Davis Orozco, quien asistió al recinto para disfrutar de la música urbana, pero sin su esposa, la modelo Cassandra Sánchez. En el clip, se logra apreciar que el cantante se encuentra con sus amistades. Incluso en las imágenes se pudo observar que el cumbiero se hizo presente en el evento junto a un grupo de amigos y amigas, pero sin rastros de la madre de su hijo. En todo momento, Davis se mostraba muy alegre y disfrutando de la compañía de sus amistades. Como era de esperarse, la periodista Magali Medina no dudó en dar sus comentarios, ante la difusión de esas imágenes y cuestionó al músico por dejarse ver sin la madre de su hijo, Cassandra Sánchez. Como se sabe, el cantante y la modelo siempre se muestran muy amorosos en redes sociales junto a su pequeño. Por eso la sorpresa de muchos, que la hija de Jessica Newton no haya asistido junto a su pareja al concierto. El Davis bien sonriente con las amigas que le cayeron al grupo, ¿no? ¿Y dónde estaba? Yo pensé que por allí estaba Cassandra. Pero no, no, se fue a Cochinola solo, ¿no? ¿Eh? ¿Ah? Solteroski, Solteroski, ¿no? Tiene tiempo Solteroski. Ese es el riesgo, pues, que se corre cuando uno es conocido y te vas sin tu pareja a un evento público donde cualquiera se te puede acercar, chica, chico, ¿no? Vale resaltar que en el clip se ve a los amigos del cantante que se reúnen en el recinto. Y tú, ¿qué opinas de la respuesta de Cassandra Sánchez? Deja tu opinión en la cajita de comentarios.